Este jueves en Perdóname ¿Qué demonios hace aquí? Lo hice para salvarte A ti y a mi hija de Zaid Y así podremos pagar nuestras deudas en dos días nada más Encontramos el arma, entonces así no habrá alguna prueba Buscando el arma No te debes preocupar Perdóname, 14.55 horas en Bolivisión